¿Por qué nos enamoramos? ¿Dónde está el atractivo del otro? En pocas palabras, ¿qué nos hace atractivos? ¿En el amor estamos realmente impulsados por los instintos como parece? Un bar en Berlín. Los clientes se inscriben para un speed dating. Siete hombres se encuentran con siete mujeres. Cada conversación dura siete minutos. Después, los hombres se desplazan a un sitio. ¿Existe el amor a primera vista? Una pregunta que también ocupa a la ciencia. Les hemos pedido a dos personas que asistan al speed dating. Ellos se encargarán de averiguarnos los secretos del poder de la atracción. Previamente han entregado una muestra de saliva en la Universidad Humboldt de Berlín para un análisis. El investigador de relaciones de pareja, Lars Penke, está analizando ahora el perfil hormonal de Sophie. Quiere averiguar cuándo la química funciona. Lo maravilloso de estas reuniones de speed dating es que todo transcurre en un marco muy estandarizado. Es decir, que una determinada cantidad de hombres se reúne con una determinada cantidad de mujeres. Y cada uno conversa con cada uno un tiempo fijo. De manera que todos los parámetros esenciales se mantienen constantes. Y a pesar de eso, uno puede registrar realmente el momento del primer encuentro. Coquetear por encargo de la ciencia. También en Nicholas, Lars Penke analiza el nivel hormonal. Un escaneo de la mano ya delata algunas cosas sobre el nivel de testosterona de Nicholas. Su dedo anular es más largo que su dedo índice. Ha heredado muchas hormonas masculinas. Con la videocámara, Lars Penke graba los rasgos de los rostros y las voces de Nicholas y Sophie. Aunque siempre se diga que lo que importa es el carácter, el primer encuentro es un tanteo netamente superficial con todos los sentidos. Se ha manifestado muy claramente que lo que los hombres y las mujeres dicen, lo que en realidad buscan en una situación como esta o en una pareja, tiene bastante poco que ver con la forma en que después hacen su elección. Al final, el factor principal y decisivo en los hombres, sobre todo a la hora de elegir pareja, es efectivamente el atractivo físico. Muy pocos resultados de la investigación del comportamiento son tan palpables. En el encuentro se desarrolla siempre el mismo esquema como en la edad de piedra. Nuestros valores internos son en un primer momento secundarios. Lo decisivo es el atractivo físico. Las mujeres son más selectivas, en realidad, a segunda vista. Los biólogos del comportamiento lo explican desde el punto de vista meramente biológico. Los hombres pueden engendrar hijos prácticamente toda su vida. En cambio, en las mujeres, el periodo en el que pueden quedar embarazadas es limitado y a ellas les preocupa su descendencia, incluso mucho después del parto. Por eso, cuando las mujeres coquetean, también tienen en cuenta las cualidades sociales. Es lo que ven en los speed datings. Los hombres que pueden sostener una familia tienen mejores probabilidades. En cambio, en los hombres hay una sola finalidad, conquistar una mujer. Como en una cacería, uno va detrás de varias presas para poder al menos quedarse con una. Para analizar este instinto de caza, investigadores de Gotinga analizan cómo percibimos las apariencias. Con el escáner óptico se analiza lo que a Nicolás le gusta. Una cámara infrarroja está dirigida a su pupila. Y ahora, registra a dónde se dirige su mirada. Los investigadores creen que cuando uno coquetea, se activa inconscientemente un programa antiquísimo, un mecanismo de reconocimiento de la evolución. En fracciones de segundos, escaneamos el aspecto físico del otro. Las decisiones de elección biológica, regidas por estos criterios, por el atractivo físico, se suceden por lo general de forma muy rápida. Es decir que en cuestión de fracciones de segundos, usted se forma su juicio. No es democrático, se basa principalmente en características físicas. Tomar una simple decisión entre atractiva o no. Al menos su cerebro hace eso, aun cuando no lo perciba conscientemente. Pero usted se comporta según esta conducta y decide si está dispuesto a seguir conversando con una potencial pareja que usted ha estado mirando en la discoteca. Hasta nuestra piel es importante. Ahora los investigadores están en condiciones de afirmar, sin que quepa duda, esta conclusión a la que todos nosotros llegamos como muy tarde en la pubertad. Nicolás ve un rostro con diferentes tipos de piel. Donde más tiempo se posa su mirada es en el rostro sin manchas. Una test pareja significa juventud, salud y buenos genes. Fertilidad. Lo interesante de todo esto es que cuando llegamos a estos resultados de que una piel homogénea es atractiva, entonces también queda claro hasta cierto punto por qué detrás de esta industria de la belleza y este mercado enorme de los productos cosméticos existe, diría yo, semejante necesidad. Es decir, que uno utiliza al fin y al cabo productos para generar eso que nosotros también sabemos por nuestros estudios, que es lo que se prefiere a la hora de elegir pareja. ¿Qué nos hace atractivos? En el siguiente experimento, los científicos de Gotinga analizan la forma de nuestro rostro. También la forma dice algo sobre la fertilidad y la salud, es decir, el atractivo. Con este fin, Sophie evalúa un rostro que se modifica constantemente en el computador. ¿Qué rostro es el que más le gusta? También habla de qué dosis hormonal Sophie prefiere en los hombres. La barbilla y los maxilares son los denominados marcadores hormonales. Hablan del nivel de testosterona en el cuerpo, de la capacidad de imponerse y de la potencia. Sabemos que las mujeres prefieren a aquellos hombres, los hombres de contextura robusta y fuerte, sobre todo en un determinado momento de su ciclo. En concreto, esto significa, en los días de ovulación, más o menos unos días antes y un día después. Es lo que los biólogos denominan ventana de fertilidad. Las mujeres tienen una preferencia más marcada por estos hombres que transmiten que están en condiciones de procrear. Generalmente, las mujeres quieren un hombre rudo solo para la cama. En una relación estable, confían más bien en el tipo de hombre tierno. Los hombres no tienen esta diferenciación, según los científicos. La mujer no puede ser lo suficientemente femenina. Tiene que tener labios sensuales y pómulos altos. Seguimos tales patrones de forma inconsciente. ¿Realmente no hemos cambiado nada a lo largo de los milenios? Una pregunta que también los científicos de Kiel desearían responder. Los científicos del Hospital Clínico de la Universidad estudian cómo nuestro cerebro domina los instintos. Jorge Ponseti se propone investigar hasta qué punto el sexo y la elección de pareja sigan obedeciendo aún hoy reglas arcaicas. Efectivamente, las mujeres se encuentran sexualmente atractivos los hombres con estatus social u hombres con poder. En todas las culturas se encuentran las mujeres esta preferencia por un tipo determinado de hombre, por hombres con éxito, por hombres con estatus social y por hombres con recursos económicos. Evidentemente, la emancipación y la educación no han podido sustituir estos mecanismos. Los hombres prefieren mujeres bonitas y no a la inversa. Es decir, que para los hombres el atractivo es más importante que para las mujeres. Eso hace que las mujeres estén en una situación en la que se dan cuenta de que su capital más valioso en el mercado de la pareja está en su aspecto físico. Las mujeres lo invierten con éxito. Se ha descubierto que las mujeres atractivas han vivido efectivamente un ascenso social y que el ascenso social de las mujeres depende más del atractivo que de su propia inteligencia. Y viceversa. Los hombres invierten su estatus social para conseguir mujeres lo más atractivas posible y éstas por lo general son mujeres jóvenes. Mientras que nosotros creemos que estamos buscando humor, espontaneidad y almas gemelas, los investigadores del comportamiento están seguros de esto. Nosotros buscamos inconscientemente parejas que nos garantizan una descendencia sana. Los científicos han demostrado que a los hombres las mujeres les parecen más atractivas justamente en los días fértiles. Las mujeres se mueven con más seducción, se visten de manera más llamativa, tienen una voz más atractiva y coquetean más. Una cita en esta ventana temporal puede procurar descendencia. ¿Pero no podría ser todo mucho más simple? ¿Por qué tenemos que tener sexo para procrear? Los primeros seres eran por naturaleza abstinentes. Se reproducían de forma asexual por división celular. La fecundación de un óvulo femenino por espermatozoides masculinos es en comparación a aquello una empresa sumamente complicada. Zoologos del Instituto Max Planck de Biología Evolutiva de Plum están buscando los motivos del fenómeno sexo. Por la observación en peces espinosos, los investigadores pretenden entender cómo fue que se impulsó la sexualidad en el mundo. Más del 99% de todo el reino animal y vegetal se reproducen por vía sexual. Y diría que es el secreto mejor guardado de la biología que no entendemos o mejor dicho que hasta el momento no entendemos. Desde el punto de vista netamente contable, la reproducción asexual es mucho más eficiente que la fecundación. Las bacterias se reproducen vertiginosamente por una simple división celular. El sexo tiene que tener alguna otra ventaja, al menos una. Los científicos tienen una teoría al respecto. Diariamente estamos expuestos a parásitos. Las bacterias y los virus atacan nuestro sistema inmunológico. Las imágenes de microscopio de los peces espinosos muestran parásitos, gusanos y gérmenes patógenos. Los investigadores creen que por esta presión que ejerce la selección fue que nació la sexualidad. En cada fecundación vuelven a mezclarse genes del padre y de la madre. Esto hace que cada sistema inmunológico sea único y además eleva nuestras probabilidades de supervivencia. Podemos ser todos los civilizados y altamente evolucionados que queramos, pero la lucha contra nuestros agentes patógenos sigue siendo la misma que afrontaron nuestros antepasados. Y todas estas cosas de elegir pareja de esta forma, de que los descendientes tengan la mejor resistencia posible, seguirá siendo importante para nosotros. Si todo gira en torno a la resistencia, el sistema inmunológico tiene que ser decisivo a la hora de elegir pareja y debe de haber una forma de identificar y evaluar el sistema inmunológico del otro. Los científicos de Plund analizan muestras de ADN de los espinosos. Es probable que la herencia genética de los peces aporte la prueba necesaria. Suponen que un determinado componente genético da la información de nuestro sistema inmunológico. Este se transmite a través del olor que despide el cuerpo. En el reino animal, los machos y las hembras se comunican mediante olores y feromonas químicas. ¿Esto vale también para nosotros, los seres humanos? Es lo que están investigando psicólogos de la Universidad de Düsseldorf. Para este estudio, se conecta a Sofía un equipo de electroencefalografía que registrará su actividad cerebral mientras vuele muestras de transpiración de diferentes hombres. También los investigadores de Düsseldorf creen que en el olor que despide el cuerpo se oculta la señal del sistema inmunológico, la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, cuyas siglas son CMH. Los genes del CMH se componen de un perfil individual en cada ser viviente. Solo en las familias, la composición del CMH suele ser con frecuencia similar. Los genes CMH producen proteínas que están presentes en cada una de las células de nuestro cuerpo en forma de antígenos. Su función es desenmascarar los cuerpos extraños que están en las células de nuestro cuerpo. Quedan amarradas a bacterias o virus y las presentan en la superficie de las células. Así se envía la alerta a nuestro sistema inmunológico. ¿Podemos nosotros los seres humanos oler realmente estas proteínas minúsculas? La tarea de Sophie es evaluar la transpiración masculina. Mientras ella deja actuar en sí misma los olores de los hombres que ella huele a través del olfatómetro, se van midiendo los flujos sanguíneos cerebrales. El cerebro de Sophie reacciona con más fuerza y con más rapidez al olor que tiene un perfil de CMH parecido al de ella. Ella rechaza este aroma. Una señal de alerta afirman los científicos. La nariz descarta. La biología procura que sistemas inmunológicos similares se encuentran repugnantes. Un efecto que se presenta sobre todo en familiares cercanos. El olor actúa como barrera para frenar el incesto. El cerebro responde al aroma de los genes. Ya me ha pasado muchas veces que hay personas que conozco que no me gustan como huelen. Es decir, que tienen un olor que no puedo soportar. El olor de una persona nos provee de mucha información. Lo que ha comido, si en este momento tiene miedo o si está nervioso. Todo esto incide en nuestra percepción de forma inconsciente. Lo decisivo para elegir pareja es, según los investigadores, exclusivamente la señal de olores específicos que emite el sistema inmunológico. Nos indica rechazo o aprobación. Los biólogos evolutivos del Instituto Max Planck de Plum creen que el olor que emana el cuerpo determina la decisión a favor o en contra de una pareja. Al menos eso sucede en las mujeres, en las hembras de los espinosos. Una hembra de espinoso en una corriente de agua está en la duda de cuál elegir. El tanque tiene dos entradas, desde las cuales enviará agua y sustancias aromáticas de dos acuarios con dos diferentes machos. Los investigadores observan en qué sector prefiere quedarse la hembra y miden el tiempo. Por arriba fluye el agua de un macho muy resistente, uno que tiene muchas variantes de CMH. Abajo el de un macho espinoso con muchas menos variantes. La hembra, ella misma con menos CMH, elige su pareja con un elevado complejo CMH, el complemento ideal. Esta constelación recibe la variedad de los sistemas inmunológicos. Al aire libre, los investigadores examinan el sistema inmunológico de peces jóvenes que nacen de tales apareamientos. Su índice de infecciones es efectivamente el más bajo. Desde la óptica evolucionista, esto es un éxito total. ¿Pero se puede trasladar este descubrimiento a nosotros, los seres humanos? Suskin, con su libro El perfume, se equivoca cuando representa todo como si existiera el super perfume, por el que todos se vuelven locos. el mejor perfume que nadie se pueda imaginar. Según nuestras conclusiones, eso no existirá. Inconscientemente, los seres humanos buscamos aromas que potencien nuestras propias señales de olor del CMH. Unos primeros portales de contactos de Internet ya están ofreciendo a solteros la posibilidad de cotejar la compatibilidad genética de sus perfiles inmunológicos. pero nosotros, los seres humanos, somos más complicados que los espinosos. Y algunas características de atractivo no se pueden analizar en peces. ¿Qué nos hace atractivos? En la Universidad de Albany, a tres horas en automóvil al norte de Nueva York, el potencial erótico de la voz acapara el interés de la investigación científica. En el laboratorio, cientos de estudiantes se entregan sus muestras vocales. El contenido es neutral. Los voluntarios evalúan el grado de atracción que las voces ejercen sobre ellos. Las personas cuyas voces se consideran muy atractivas tienen evidentemente también una vida sexual muy activa. Los investigadores afirman haber descubierto también otras coincidencias sorprendentes. También existe evidentemente una relación entre la voz y las formas del cuerpo. Las mujeres cuyas voces se calificaron como muy atractivas tienen una especie de figura de reloj de arena. Tienen una cintura angosta y caderas más provenientes. En el lenguaje técnico decimos que esta medida es la relación cintura-caderas. Los científicos de Gotinga se proponen demostrar en el escáner óptico que existe un ideal de relación cintura-caderas. Nicolás ve distintas fotografías que muestran a una misma mujer de espaldas. Solo se ha retocado la cintura. Automáticamente su vista regresa una y otra vez a la fotografía que representa una relación cintura-caderas de 0,7 a la fotografía del medio. No es el peso lo decisivo, son las formas. Usted puede modificar un poco algunas características. Puede hacerse una lipoaspiración. Usted puede así modificar su imagen corporal hasta cierto punto y hasta quizás mejorarlo. Pero hay mecanismos muy importantes en la biología que han formado el cuerpo de un hombre, el cuerpo de una mujer, una forma que no se puede modificar con una cirugía estética. Los científicos sostienen que los movimientos atractivos son tan importantes como la figura y están analizando qué señales emiten los movimientos. Un ejercicio de simulacro hará que Nicolás se visualice en una disco y deberá bailar lo más natural y libre posible. El objetivo es que el overhaul le oculte a Nicolás las curvas. Más tarde, las grabaciones se deformarán de tal modo que solo se podrán reconocer los movimientos. los buenos bailarines acaparan las miradas. Eso ya lo sabemos desde hace tiempo y las mujeres pueden evaluar el estado físico de los hombres cuando bailan. Para llegar a esta conclusión no hace falta ningún estudio científico. Pero en todo esto hay algo más. eso que descubrimos en nuestros estudios todo indica que en los movimientos del cuerpo hay información sobre la personalidad. También hay criterios clásicos que son importantes a la hora de elegir pareja. La capacidad de imponerse, la masculinidad, por ejemplo en los hombres. A pesar de todas las diferencias culturales que existen cuando se baila, parece que el patrón de evaluación siempre es el mismo. Los bailarines que las mujeres del estudio encuentran atractivos presentan rasgos característicos como resolución y disposición al riesgo. ¿Cómo pueden Sophie y otras mujeres identificar esto? Es algo que los científicos lamentablemente aún ignoran. Olores, movimiento, voz y apariencia física hacen que el otro nos resulte atractivo. ¿O no? ¿Pero la persona biológicamente atractiva es también la pareja ideal para toda la vida? En Nueva York, la antropóloga Helen Fisher encuentra la fórmula de amor definitiva mediante encuestas y resonancias magnéticas. Parto de la siguiente tesis. Cuando sabemos que las mujeres encuentran atractivos sistemas inmunológicos opuestos, entonces otros opuestos puedan resultar atractivos. ¿Por qué no deberíamos también volvernos locos con otro nivel de dopamina, serotonina, estrógenos o testosterona? Con la mezcla podemos crear mucha más variedad genética y contribuir a mantener nuestra especie. Helen Fisher cree que estos mensajeros químicos del cerebro marcan nuestra natural forma decisiva. De estos ha determinado cuatro caracteres, el aventurero, el mediador, el que toma decisiones y el tipo arraigado. En conversaciones y por internet recopila datos sobre el comportamiento de estos cuatro tipos y nuevamente la elección de pareja que hace una persona se abstrae de una categorización simplista. Ya he evaluado los datos de 28.000 personas. Las personas aventureras y las arraigadas, ya sean hombres o mujeres, prefieren parejas con igual bioquímica. Los mediadores y los que toman decisiones prefieren en cambio a su exactamente opuesto. Buscan parejas que los complementen. Creo que estas cuatro combinaciones deben de haberse mantenido en la evolución. También Sophie y Nicholas han respondido a las preguntas de Helen Fisher por internet. El resultado de la investigadora. Ambos son aventureros y mediadores a la vez, con una porción normal de dopamina y estrógenos en sangre. Son de todos modos una pareja muy interesante. A ambos les gusta probar cosas nuevas. Son curiosos, creativos, espontáneos y muy seductores. Diría que no se aburrirán en los próximos años y juntos pasarán momentos realmente divertidos. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando tenemos sexo? ¿Qué papel cumple el cerebro? Sophie es una de las 20 personas convocadas para realizar el test en el Hospital de Clínicas de Kiel. Jorge Ponsetti se propone demostrar su tesis. Nuestro cuerpo suele excitarse con más rapidez de lo que somos conscientes. Para este estudio, se conecta a Sophie a un electroencefalógrafo que mide la circulación sanguínea cerebral. Lo único que ella sabe es que tiene que ver algunas fotografías. Jorge Ponsetti ha mezclado fotografías de paisajes con fotos de escenas sexuales. Algunas de ellas son demasiado breves como para poder verlas conscientemente. El investigador quiere averiguar si a pesar de eso los voluntarios las perciben. Vemos que a pesar de eso los estímulos sexuales que no se perciben conscientemente pueden incidir en la reacción de los genitales y en este caso potenciarla. Para medir la excitación genital Sophie se introduce una sonda vaginal un aparato en forma de tampón. por fotocélula la sonda puede registrar la circulación sanguínea en la vagina. El espectáculo en diapositivas comienza. Fotografías de genitales libres de todo erotismo y emoción aparecen y desaparecen enseguida entre parches de pintura durante apenas 20 milisegundos. Nuestro ojo lo percibe como error de la imagen. Recién a partir de los 30 milisegundos comenzamos a ver conscientemente. Las curvas de temperatura de Sophie son la prueba de que las mujeres reaccionan a estímulos fotográficos pornográficos lo que rompe un cliché muy común. Pero Sophie no se excita en ese momento. Su cuerpo ha reaccionado pero ella no ha notado nada. Hasta ahora siempre había pensado que yo lo siento cuando de alguna forma me excito sexualmente. Que también lo siento en mí realmente y no importa dónde. Ya sea mentalmente o en los genitales o en el estómago o donde sea. Y quedé muy sorprendida después de estas pruebas. Es decir porque ha habido un cambio en mi cuerpo que yo no lo he notado. La ciudad canadiense de Montreal es el bastión de la investigación en el campo de la sexualidad. psicólogos de la Universidad McKill busca nuevos métodos para medir la excitación genital. Para ello apuestan por una nueva tecnología militar una cámara termográfica de alta sensibilidad con la que se pueden registrar diferencias de temperaturas de hasta unas pocas centésimas de grado. Con esta técnica pueden hacerse mediciones tanto en mujeres como en hombres lo que hasta el momento fue difícil de realizar para la investigación de la excitación y la cámara genera menos vergüenza que la sonda vaginal. Las personas que se sometieron a esta prueba ven películas eróticas mientras el objetivo de la cámara está dirigido a sus zonas erógenas. Acto seguido evalúan su experiencia mediante una escala de 0 a 10. Finalmente la ciencia puede demostrar algo que para las mujeres fue durante mucho tiempo vergonzoso. Las películas pornográficas excitan a cualquiera también a las mujeres aunque ellas no quieran admitirlo. ¿Qué nivel de reacción tuvieron sus genitales a estas películas? Dos. ¿Qué nivel de excitación ha sentido en general durante la película? Uno. Todo el que vino a nuestro laboratorio lo ha notado. La curva de temperatura subió ni bien se les proyectó una película pornográfica. Los voluntarios vieron también películas graciosas y de suspenso y crónicas de viaje para que nosotros pudiéramos comparar los valores. En los genitales no pasó nada. En las películas pornográficas la curva subió notablemente. Eso pudimos observar a simple vista. No fueron necesarias las estadísticas. Simplemente funcionó. También científicos de Montreal están investigando una sustancia que estimula la líbido femenina. En la Universidad de Concordia se realizan experimentos en ratas para estudiar su reacción a un producto cuya acción afrodisíaca fue descubierta por casualidad. La bremelanotida es una sustancia medicinal con la que se buscaba aumentar el factor de bronceado de cremas solares y cuando se realizaban las pruebas en personas presentó efectos secundarios que producían una excitación sorprendente. Nunca antes un producto había surtido un efecto tan contundente en animales, en hombres y en mujeres. Pero la sustancia activa está en tela de juicio. A diferencia del Viagra la bremelanotida no actúa estimulando la circulación sanguínea sino el apetito sexual directamente en el cerebro. ¿Convierte entonces a las personas en involuntarios sexuales? No creo que se nos robe la razón con tanta facilidad pero puede ser conveniente sobre todo para la generación de los nacidos en la época de explosión de la natalidad. Esta es la verdadera revolución. Esta es la primera generación con educación sexual. Están ahora entrados en años pero quieren seguir teniendo sexo. Son los que no se van a conformar tan fácilmente con la pérdida de su líbido. Hasta el momento este medicamento no ha logrado imponerse como estimulante de la líbido. Para ser un medicamento de uso general la bremelanotida tiene demasiados efectos secundarios en las personas causan náuseas vómitos y presión alta justamente para la gente mayor es un problema. La demanda de sustancias que potencian la líbido es inmensa por un buen motivo el sexo o mejor dicho la falta de sexo es la causa más frecuente de los problemas de pareja. El especialista en sexualidad Jorge Ponsetti lo justifica con los programas de la naturaleza. Mujeres y hombres tendrían diferentes grados de líbido por razones meramente biológicas. Mientras dure la pareja eso es lo que se ha constatado en diferentes estudios cede en la mujer el deseo de tener sexo frecuentemente y tal vez quede el deseo de tener sexo solo en los días previos o posteriores a la ovulación. En cambio los hombres siguen deseando tener sexo regularmente digamos cinco veces por semana. El motivo por el que esto es así en mi opinión se debe en la evolución del ser humano porque nosotros antes vivíamos en grupos de harem y las mujeres en estos grupos solo estaban activas en los momentos de su ovulación. En el fondo los hombres que dirigían estos grupos tenían sexo todos los días con una mujer distinta. ¿Seguimos estando determinados por mecanismos de comportamiento antiquísimos? ¿Realmente se diferencian los hombres de las mujeres en lo que se refiere al sexo? En el tomógrafo del hospital clínico de la universidad de Essen se medirá el cerebro de Nicolás pues la fuente de la líbido está en la cabeza. Hay zonas cerebrales que cuando están activas necesitan más sangre y más oxígeno que en estado normal. El tomógrafo hace visibles estos cambios. Mientras Nicolás ve películas pornográficas el TC escanea su cerebro. Los resultados satisfacen a todos los clichés comunes. Hombres y mujeres viven el sexo en diferentes mundos. Bueno, uno se siente atraído sexualmente y físicamente antes del contacto físico y eso ya genera una tensión que después termina en la sexualidad física pero comienza en la mente. En los hombres se activa más en el sistema límbico el área del cerebro que es responsable del instinto. En las mujeres se activa más bien la razón. Ellas se controlan más. Los hombres son más rápidos y más intensos cuando lo hacen. Las mujeres se pueden distraer más rápidamente. También los científicos sexuales del equipo de Jorge Ponset y de Kiel observan el cerebro de sus voluntarios. En la TC eso afirman puede hasta identificar si un voluntario es pedófilo. Esta preferencia sexual es un trastorno físico que si se la pone en práctica lleva inexorablemente al abuso infantil. En un estudio amplio los científicos se proponen descifrar esta tendencia y encontrar enfoques de cómo tratar a pedófilos. Cuando una persona ve un estímulo sexual preferido esto genera reacciones marcadas del cerebro. Este incremento de la actividad se puede medir muy bien con la resonancia magnética y cuando se la evalúa correspondientemente puede usarse para el diagnóstico individual de la pedofilia es decir para reconocer a un pedófilo. Solo hace falta colocar en el TC un voluntario y podemos ver cuando lo hayamos evaluado correctamente si es pedófilo o no. Los investigadores de Kiel han logrado determinar patrones de activación típicos en los cerebros de un grupo de hombres pedófilos. En una secuencia de imágenes voluntarios pedófilos y voluntarios sanos ven fotos de adultos y de niños. El tomógrafo escanea la reacción del cerebro. Las fotos aparecen y desaparecen enseguida de modo que el voluntario no puede intervenir en su reacción. La investigación mediante TC no está aceptada como medio de prueba. Los hombres que perciben inclinaciones pedófilas pueden presentarse voluntariamente para someterse al estudio de Kiel y lograr claridad en este aspecto para poder obtener resultados de tratamiento. La situación es la siguiente. Hay abusadores de niños que son pedófilos y abusadores de niños que no son pedófilos. Y la psicoterapia hace una distinción bastante importante para definir si un afectado es pedófilo o no. Y como muchos abusadores de niños niegan ser pedófilos, uno como clínico no sabe muchas veces qué tipo de voluntario o qué tipo de paciente tengo ante mí. Y entonces es bueno que haya una medición objetiva de la orientación sexual. La ciencia estará ocupada por un buen tiempo con las preguntas de si la orientación sexual se puede medir y en ese caso cómo se puede medir y qué consecuencias se deducen de todo esto. Lo que está claro es que también las normas y tabúes sociales influyen en nuestra vida sexual. Cada cultura y también cada persona vive el sexo de formas diferentes, pero una cosa es igual en todas partes. Nuestro instinto toma las decisiones. Nuestros sensores registran con una velocidad pasmosa si podemos considerar para pareja la persona que tenemos enfrente. Nuestros cuerpos hacen algo entre sí antes aún de que lo concienticemos y al final la naturaleza termina recibiendo generalmente lo que desea, sexo. En Hanover Nicolás y Sophie participan en un ensayo cuyo objetivo es ayudar a comprender el fenómeno del orgasmo. En el laboratorio de V. Hartman todo gira en torno al punto culminante del placer. Ellos podrán recostarse en la camilla y moverse lo menos posible porque cada movimiento distorsiona los valores de medición. Un orgasmo en condiciones de laboratorio es todo un desafío, pero solamente de este modo es como los especialistas en sexualidad pueden investigar qué es lo que hace que el orgasmo sea un fenómeno tan singular. no tenemos el centro sexual en el cerebro que era lo que veníamos creyendo en parte desde hace 20 o 30 años. Hoy sabemos también por los resultados de estos estudios porque colocamos personas en estos escáneres cuáles son las regiones que participan en el control sexual y cuáles son las hormonas y qué otras sustancias participan. Es complicado. Tal vez la mezcla de hormonas sea la que active el estado de éxtasis sensorial. Nicola se coloca un aparato para respuesta biológica con el que se mide la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. Una bomba le extrae sangre cada dos minutos mientras él se divierte con Sophie. La evaluación del ensayo ratifica que el orgasmo son fuegos artificiales de hormonas. Una de ellas es la prolactina que normalmente es la responsable en la mujer de la producción de leche materna durante la lactancia. Su valor se dispara después del orgasmo y procura alcanzar un final agradable. La prolactina inhibe los centros de placer hace que uno se sienta satisfecho y somnoliento un efecto que en los hombres se presenta más potenciado. Me siento tan relajado que caigo en un pozo y tiendo a hibernar simplemente porque fue lindo y en ese momento tengo que descansar porque es como una especie de agotamiento lo que siento. el punto culminante también libera otra sustancia más la oxitocina que es una droga propia del cerebro crea la sensación de protección. Las mujeres son más activas después de tener sexo pero enseguida comienza a actuar en ellas un cóctel hormonal. En ese momento comienza en el interior del cuerpo una carrera de vida o muerte. Los espermas camino al óvulo. Durante mucho tiempo fue un misterio cómo hacen las células germinales que aparentemente son ciegas para alcanzar su objetivo. En la Universidad del Ruhr en Bochum los investigadores celulares han demostrado que las feromonas pueden indicarles a los espermatozoides el camino hacia el ovario. En imágenes tomadas por el microscopio se visualizan la reacción del esperma. La cabeza es la indicación de una reacción del calcio. Hace que el esperma se mueva. El burgeonal especie de aroma a lirios ha mostrado su efecto. Es una sustancia sintética de prueba. Aún no se ha investigado la forma en que realmente huele el ovario humano. La decodificación sería un enfoque natural para ayudar a las parejas en la anticoncepción y en la fecundación. La mayoría de los actos sexuales no lleva a la fecundación del ovario. La naturaleza se ocupa de que sigamos activos. El neurobiólogo Andreas Bartels opina que el éxtasis sensorial funciona como masilla en las relaciones. Cuando uno tiene sexo frecuentemente con su pareja es muy probable que también se enamore de ella. Bartels nos muestra lo que sucede en la cabeza de los enamorados como Nicolás. Para descubrirlo analiza a Nicolás con una resonancia magnética. Nicolás mira fotos de Sophie. ¿Mirar esas fotos activa algo muy particular en él? En el lenguaje popular se dice que el amor es ciego. Lo que hemos encontrado es que exactamente las regiones que están activas de manera confiable en otros estudios cuando uno tiene que hacer un juicio crítico. Cuando, por ejemplo, uno tiene que evaluar la credibilidad de un rostro, exactamente, estas regiones están desactivadas cuando uno está delante de su propia pareja amada. Y esto podría ser una explicación, una posible explicación de por qué quizás cierta gente que está muy enamorada pierde un poco su capacidad de crítica para con su propia pareja. Durante unos minutos, Nicolás observa alternadamente el retrato de Sophie y fotografías de amigas. El estudio demuestra que su capacidad de crítica se desactiva solamente con Sophie. En ese proceso se activan cuatro regiones cerebrales minúsculas. Allí se reparten sobre todo dopamina y oxitocina, potencian el sentimiento de felicidad y reducen el temor y el estrés. El amor, una reacción bioquímica. los teóricos de la evolución opinan que el sentimiento del amor se desarrolló para que pudiéramos unirnos por el tiempo, para procrear y criar hijos. El amor es un mecanismo arcaico que nos une mutuamente, un truco de la naturaleza. Por eso, el orgasmo es una experiencia inicial. Sí, sí creo que uno está mucho más cerca de la pareja que en cualquier otro momento. Bueno, este sentimiento sumamente íntimo, uno lo vive solamente en esas circunstancias y cuando uno lo deja de vivir, me parece que falta algo. A mí me falta algo en la relación cuando uno ya no comparte este sentimiento con la pareja. Apenas una caricia o un beso suben el nivel de oxitocina y crean proximidad, una panacea sencilla. A menudo nos olvidamos de esto o aparentemente no nos damos este tiempo en nuestra vida diaria. Para una buena pareja, la proximidad física y una vida sexual sana son esenciales según los resultados de una investigación integral. Creo que el orgasmo es enormemente importante para la unión de la pareja. Las experiencias sexuales intensas en hombres como en mujeres mantienen unidas a la pareja y esto tiene que ser así en interés de la evolución. La experiencia física con una pareja es un momento único e íntimo. El sexo es un instinto, un programa de la naturaleza, mucho más que la satisfacción del placer. Para que podamos tener sexo, la naturaleza no dejará de mandarnos a los seres humanos a buscar pareja y para la pregunta ¿qué nos hace atractivos? Hay que buscar siempre nuevas respuestas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.